Abel Moreno Torrejón se proclamaba vencedor en el Campeonato Local de Caza Menor con Perro Octavo Memorial Francisco Javier Mata, organizado por el Club Deportivo de Caza de Osuna. En la clasificación general, el segundo puesto fue para José María Ortiz, mientras que el tercero lo obtuvo Manuel Rodríguez. El premio para el cazador más veterano ha sido este año para Juan Pachón, el premio al más joven para Juan Santiago. En la entrega de premios, además de los miembros de la directiva del Club Deportivo de Caza, también estuvo presente el delegado de Deportes del Ayuntamiento Benito Eslava, quien estuvo acompañado por el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Manuel Rodríguez Seco Herrera. El último fin de semana ha sido intenso en lo que a logros alcanzados por parte de deportistas borsabanenses se refiere, pues si Manuel Zamora Pérez, que tras haber realizado una magnífica temporada de éxitos este verano, se proclamaba campeón de Europa tras la celebración del primer Campeonato de Europa de Padre de Menores en la categoría sub-14, nuestra también paisana Paola Martos García quedaba cuarta clasificada y conseguía la medalla de oro por equipos en el Campeonato de España de Rai Junior, celebrado en Carmona, y donde Luis Pizarro Martos también formaba parte del equipo junto a María José Peinado de la Puerta, Marta Monge López y Raquel Guerrero López.